Fernando Guerrero será el árbitro central para el Pumas vs América. Para este importante encuentro entre Pumas y América, la comisión de árbitros designó a Fernando Guerrero, mejor conocido como el cantante, como juez central en el Estadio Olímpico Universitario. Como asistente 1 estará Cristian Espinosa, mientras que del otro lado estará Jorge Antonio Sánchez. El 4 referido al clásico capitalino es Diego Montaño, y para la videoasistencia, Oscar Macías y Edgar Macaleno serán los encargados de auxiliar a Guerrero, en caso de ser necesario. ¿Cómo llegan Pumas y América a la jornada 16 del Cláusura 2024? Como ya se mencionó con anterioridad, Pumas y América viven realidades diferentes. Los universitarios son novenos en la tabla general con 23 unidades, y para meterse al play-in deben quedarse entre los primeros 10, por lo que no tienen margen de error en estos dos duelos que les quedan en el Cláusura 2024. Del otro lado, las Águilas son líderes en solitario con 32 puntos, solo han perdido en una ocasión en el torneo, y sueñan con conseguir el bicampeonato. Por si fuera poco a nivel continental, están en las semifinales de la Conca Champions, donde se medirán a Pachuca en busca del doblete. El famoso Don Beto, fanático morir del equipo de fútbol mexicano Pumas, fue criticado en redes por gritar su porra dentro de un templo. Cabe recordar que Don Beto ganó fama por compartir en su cuenta de TikTok, una porra de su autoría para el equipo, C.U.C.U. Pumas, donde a manera de burlar los internautas la compartían y gritaban en otros videos. Sin embargo, se piensa tan vilar que la porra llegó al estadio. Pero ahora una escena fue compartida por todos lados. Donde Don Beto se encuentra dentro de una iglesia, se desconoce en dónde está ubicada, pero subió por unas escaleras dentro del templo, y repitió su porra en por lo menos dos ocasiones. Los usuarios lo criticaron fuertemente, pues señalaron que no era el lugar indicado para estar gritando la porra. También lo tacharon de ridículo. Ridículo es una falta de respeto. No aprende, es una vergüenza para la afición universitaria. Son algunos de los comentarios hacia el aficionado. A través del programa Fútbol Picante, Morales recordó los resultados que han registrado los azulcremas ante otros equipos de la Liga MX. Sobre todo la goleada de 5 goles a 1 que los de Cuapa propinaron al Toluca, segundo lugar del torneo, por lo que pronosticó que los universitarios eran humillados en su propio terreno. ¿Qué fue lo que dijo Álvaro Morales? Le pido un favor a Pumas encarecidamente. Soy capaz de arrodillarme. Pumas, te suplico, te pido, no te presentes al partido contra la América. Te van a humillar, te van a golear, dijo el conductor de TV. América destrozó a Tigres. Destrozamos ya a Toluca. A Cruz Azul en su momento, por poco los destroza la América. Contra Chivas en uno de tres partidos, facilitó, le metió tres goles. A Dorita Toluca le metió cinco. Ya en una liguilla, América te clavó siete. Este América que es el líder y que viene en un muy buen camino, te va a meter una tunda que se recordará por los siglos de los siglos. Por favor, Pumas, no des pena ajena, agregó Morales. Sin embargo, durante la misma emisión del programa, Gustavo Lema, técnico de las Pumas, fue contundente en su respuesta al comunicador y afirmó que en América no ve a un equipo invencible. No hay equipos invencibles. Es claro que están con un paso muy bueno desde el torneo pasado. Tienen muy buenos jugadores. Es un gran entrenador. Es un rival muy difícil, con toda una connotación por el tema del clásico. Pero nosotros estamos muy confiados en nuestra fuerza, en cómo llegamos y en hacer un muy buen partido, explicó el estratega. Este torneo, la directiva de Pumas hizo un enorme trabajo al reforzar al equipo. Todo bajo la encomienda de poder superar lo que se logró el certamen anterior, en el que se alcanzaron las semifinales. Sin embargo, pese a que las incorporaciones fueron muy buenas, la afición quedó sumamente dolida por la salida y un esperada de Juan Ignacio Dineno, quien decidió abandonarse U para emprender una nueva aventura. El comandante decidió estar más cerca de su país natal, Argentina, y decidió fichar por el cruceiro de la liga brasileña, dejando a Pumas sin el que era su delantero estrella. Sin duda, su salida caló hondo en la afición, la cual lo recuerda con gran cariño, ya que pese a que no tuvo la fortuna de celebrar un título con Pumas, nos entregó momentos inolvidables. Uno de esos grandes momentos que nos dio Dineno con la camiseta de Pumas, fue aquel gol que le marcó a la América en el torneo clausura 2020, en la jornada 9, y en el olímpico universitario. Aquel partido estaba empatado a dos goles, y todo parecía indicar que iban a dividir puntos, pero una gran jugada defensiva de Alan Mosso, inició el contraataque universitario, y Dineno firmó el gol que hizo estallar a la grada, y nos dio los tres puntos. Elogios de Fernando Gago al Piojo y su mensaje a Chivas. El primer objetivo de Fernando Gago con Chivas lo cumplió cabalmente. El entrenador argentino recién llegó al Guadalajara, y en su primer torneo ya hizo 31 puntos, y clasificó el rebaño a la liguilla del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Pero el técnico argentino y su mentalidad ganadora, sabe que no han conseguido nada aún, por lo que comenzaron la semana con la mente puesta en alcanzar la siguiente meta. Denuncia un ataque de Brian Mendoza tras la pase del Tapatío. En la Liga de Expansión MX, Tapatío logró imponerse por 2 a 0 ante Celaya, y alcanzó la semifinal de la Liga de Expansión MX. Por otro lado, reportan que luego del partido, Hugo Camberos fue noqueado luego de recibir un golpe por la espalda de Brian Cobra Mendoza. ¿Qué pasó? El mensaje de Piojo Alvarado tras golazón ante Atlas. Piojo Alvarado se abrió espacio, se perfiló, y disparó un zurdazo que clavó en el ángulo de la portería defendida por Camilo Vargas, en lo que se convirtió en una auténtica poesía del gol. Las Chivas derrotaron por 1 a 0 al Atlas en la jornada 17 del torneo clausura 2024 de la Liga MX, con lo que avanzaron de forma directa a la liguilla. Una hazaña que lograron gracias a la pincelada que regaló el artista rojiblanco Roberto Alvarado, emitió un mensaje a la afición chibermana. El mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras lo sucedido en Tapatío vs. Celaya. En redes sociales muy rápido trascendió este violento y repudiable hecho, del cual no hay mucha más información adicional. Por ende, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado para referirse a lo sucedido en el Estadio Acron. Después del partido de ayer entre Tapatío y Club Celaya de Liga Expansión, los comisarios reportaron percances en la zona de vestidores del Estadio Acron, ante lo cual desde la comisión disciplinaria iniciamos de oficio a recabar toda la información necesaria para determinar el procedimiento a seguir, apegados a los reglamentos. Seguiremos informando. Fue el mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras el escándalo desatado. El polivalente atacante se mantuvo el sábado como inamovible en la alineación del técnico Fernando Gago para cerrar el calendario. Los rojiblancos nominaron a los zorros con el gol de Alberto Alvarado. El rebaño sagrado aseguró su boleto directo a la liguilla al afianzarse en la zona media de la clasificación general del torneo. El piojo con otra obra de arte de zurda como ante Querétaro, selló el quinto triunfo seguido y sexta fecha sin perder en el torneo. Un largo trazo de Jesús Orozco Chiquete fue dominado de forma providencial por el piojo Alvarado en la banda derecha. El balón le quedó al centro. Buscó acomodo tras ofarse de un defensor al verse solo no lo pensó dos veces. Sacó un disparo de zurda desde unos 25 metros para dejar sin opción alguna a un adelantado portero Camilo Vargas, pese a su estirada. Una joya siniestra de la figura rojiblanca que hizo estallar el Estadio Jalisco. Alvarado con su golazo se erigió como el jugador del partido para la afición del Guadalajara en este clásico tapatío 249. Chivas generó solo minutos después de la victoria una inesperada alarma en el camino al vestidor de los visitantes en el Estadio Jalisco. Los rojiblancos aprovecharon la alerta para trolear de forma épica a los rojinegros tras el resultado. La publicación alertó a todos los chiva hermanos. Atención, el piojo anda desnudo por el Jalisco. A los 63 minutos del clásico tapatío, Fernando Gago decidió que era momento para mandar a Chicharito Hernández al campo de juego. El rebaño necesitaba un gol para clasificar a la liguilla de manera directa, pero no podía capitalizar los espacios que dejaba Atlas. El regreso de Chicharito no ha dejado a nadie indiferente en la Liga MX. La afición rojiblanca, claro, lo idolatra como se merece. Los demás lo cuestionan, provocan o intentan minimizar. Principalmente la grada de Atlas se preocupó en darle al centro delantero un recibimiento especial para nada agradable. Tras el ingreso del experimentado atacante, Chivas encontró el gol de la victoria en la zurda mágica de Roberto Alvarado. El rebaño consiguió así el boleto directo para la liguilla del clausura 2024. Y Chicharito Hernández lo festejó de manera especial con un gesto para todo el estadio Jalisco. ¿Qué equipos le pueden quitar el liderato al Club América en la última jornada de la Liga MX? Club América tiene un gran reto en la Liga MX que es terminar en el liderato de la tabla general en este cierre de torneo del clausura 2024. Hace una temporada en la que el conjunto azul crema logró ser el superlíder y podrían repetir la acción de ser el primer lugar del fútbol mexicano. Sin embargo, hay otros equipos que podrían arrebatarles la cima pues tienen las mismas posibilidades dependiendo de los resultados de la última jornada de la fase regular del torneo. ¿Qué equipos podrían quitarle el liderato al Club América? Entre los equipos que están peleando por el primer lugar de la tabla general de la Liga MX están los Diablos Rojos del Toluca quienes han acumulado la misma cantidad de puntos con un máximo de 32 tantos. La manera en la que se definirían las posiciones de la tabla general son que Toluca ganara el enfrentamiento versus la máquina del Cruce Sur al mismo tiempo que América perdiera el juego versus el Club Puebla. Sin embargo, en caso de que América y Toluca ganen sus encuentros contra los equipos que les tocaron en la última jornada respectivamente la manera en la que se definiría sería por la diferencia de goles y el conjunto al mando de André Yardín tiene tan solo una notación más que los del Toluca. Estas condiciones podrían cambiar en caso de que alguno de los dos equipos golee a su próximo rival. Cruz Azul también arrebatarle el título de primer lugar de la temporada regular a las Águilas de la América, pues son la tercera posición de la tabla general con un total de 30 puntos. En caso de que los celestes consigan la victoria podrían llevarse la primera posición con una combinación de resultados. Al momento y por los números de este torneo Toluca y Cruz Azul son los únicos dos equipos que podrían quitarle el campeonato al Club América por los puntos y goles. En el caso de los rellados de Monterrey no tendrían oportunidad de pelear por el liderato pero estarán en la batalla por conseguir los primeros lugares de este torneo para clasificar de manera directa a la liguilla de clausura 2024. ¿Cuáles son los números del Club América en el clausura 2024? Las Águilas de la América se posicionan en el primer lugar de la tabla general de la Liga MX con un máximo de 32 puntos. El equipo al mando de André Yardín registra 9 victorias, 5 apates y una derrota en lo que va de la temporada. En cuestión de goles suman un total de 28 goles a favor y 11 anotaciones en contra. Su recha de partidos ganados en casa es mayor en el Estadio Azteca pues han logrado 5 victorias y 4 como visitantes. Club América enfrentará el último lugar de la tabla general de la Liga MX y competirá por llevarse los 3 puntos en el cierre de temporada regular. ¿América con suplentes contra Puebla? Por su lado América sabe que no puede permitirse sacar otro resultado que no sea una victoria contundente contra Puebla. Es evidente que al tratarte del peor equipo del campeonato las Águilas 9 deberían tener problemas para ganar. Aunque se trata de un equipo alterno mismo que de acuerdo con las suertes cercanas André Yardín tiene pensado enviar todo con la intención de que sus titulares descansen para el martes. La mala noticia es que si los nervios se hacen presentes y los de Copa no pueden vencer a la franja la presión y críticas incrementarán. Por si fuera poco ahora que Lilian Hernández no está disponible no hay centro delantero para alternar a Henry Martín algo que seguramente puede alterar el planteamiento de hoy.